¡Arriba! ¡Eso! ¡No te ganas! ¡Bien! ¡Frente! ¡No te ganas! ¡Está bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eleva! ¡Eleva! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eleva! ¡Arriba! ¡Laterale! ¡Frente! ¡Bien! ¡Coro! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Eso! ¡Gebrido! ¡Vamos! ¡M fireplace! ¡Bien! ¡Eleva! ¡Eso! ¡ встречo! ¡Rile! ¡No te ganas! Dos más Cuatro Elevando y ya Cuatro Cuatro Lado Lado al frente Muy bien Bien Esto es ¡Qué bueno!